¡Hola a todos! ¡Hola chicos! Tony, ven aquí, quiero contarte un secreto. Está bromeando, pero ¿por qué no le gastamos una broma a tu nuevo amigo? Conozco algunas bromas increíbles, así que vamos a intentarlo. Primero, toma un poco de cinta adhesiva transparente y pégala en la puerta. ¡Oh no, Tony! Así es demasiado bajo. Sería divertidísimo que tu amigo se cayera al suelo, pero puede hacerse mucho daño, o incluso fracturarse. Y no queremos eso, ¿verdad? Así que pega la cinta a la altura de la cintura. ¡Perfecto! Ahora llámalo. ¡Bien hecho! Sigamos trabajando. ¿Tu amigo tiene un perfume que normalmente usa antes de salir? ¡Perfecto! Vamos a hacer lo siguiente. Toma un par de dientes de ajo y exprímelos en una pequeña cantidad de agua. Ahora toma el perfume, ábrelo y añádele nuestro batido de ajo. Puedes utilizar una gasa si no quieres que entren trozos de ajo en el frasco. Ahora ciérralo, agítalo y espera. ¡Ja, ja, ja, ja! Ha caído nuestra broma una vez más. Bueno, al menos ahora tu amigo no tendrá que preocuparse por los vampiros. He recordado otra broma. Vamos a aguar el día de tu amigo. Si sabes a lo que me refiero. Toma una bolsa de plástico y llénala de agua. Ahora ciérrala y ponla sobre la puerta entreabierta. Es hora de llamarlo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! Me voy a morir de risa. Y por último, una broma clásica con pasta de dientes. En primer lugar, compra una crema dental negra, que está muy de moda ahora. ¡Perfecto! Ahora busca colorante alimentario negro. Y pon unas gotas en la pasta de dientes. ¿Qué estás haciendo, Tony? ¡Ah, ya veo! Has decidido mejorar mi broma. ¡No está mal! Añadir colorante al champú y al jabón hará que nuestra broma sea aún más divertida. También puedes añadir un poco a la alcachofa de la ducha. ¡Eso es, Tony! Salgamos de aquí. Parece que tu amigo está a punto de disfrutar de un buen baño. ¡Ja, ja, ja, ja! Tú y yo somos un equipo de ensueño, Tony. Vamos a dar un paseo mientras tu amigo intenta calmarse. No es seguro estar cerca de él en este momento. ¡Ja! Resulta que también es un bromista. Le hice una broma clásica a Tony. Así que, querido amigo, mientras Super Tony se pasea con un gracioso letrero en la espalda, cuéntanos qué otras bromas divertidas conoces. El mejor comentario aparecerá en el próximo episodio. Haz clic en la campana para no perderte los nuevos experimentos de Super Tony. ¡Hasta pronto!